Ayer, bueno, hablé con una de las tías de estos chicos y creo que anoche estaban volviendo ellas con un vuelo en avión. Había hablado a la tarde con Luis Juez, que es el embajador nuestro en Ecuador, y con el cónsul, el día de ayer, no antes de ayer, con el cónsul de Guayaquil, donde estaban los chicos en el cónsul de Guayaquil, que habían trabado hasta Guayaquil los chicos, y hablaba con el señor Basta Rica. Bueno, la situación era que, bueno, los chicos estaban muy asustados, según el comentario de una de las tías. Alguien quedó muy traumatizado con el tema del terremoto y, bueno, calcula que ayer me decía uno de Guayaquil que en el cónsulado lo habían alojado en un hotel y que estaban, no querían dormir en habitaciones cerradas y se venían a dormir a una terminal de áudio, dormían a estar en lugares cerrados. Así que, indudablemente, chicos de 23 y 25 años, obviamente que no la han pasado linda y, bueno, por suerte, ya anoche emprendían el retorno para la Argentina. Eso es lo que me comentó la tía, ¿no? Ajá, bien. Sí, yo tuve la oportunidad de leer una carta que escribió una de las madres de los jóvenes, de Eric Gijera, donde se mostraba bastante molesta, además de dolida por todo lo que estaba pasando, pero digo molesta con quizás las autoridades de allí de la embajada, donde no se pudieron comunicar de la mejor manera y donde tuvieron bastantes días sin conocimiento de lo que estaba pasando con los chicos. ¿A usted le ha llegado este comentario? ¿Usted ha podido hablar con ella? Sí, yo hablé con una de las tías que sigue en Antonio Líquido, en la localidad de Villa Ventana. Con la señora Zarate no me he hablado, se comunicaba así con el Facebook, a través del Facebook. Pero sí, el tema es puntual, el tema de comunicación estaba bastante mal en Ecuador y había muchos argentinos varados allí, ¿no? Obviamente que la embajada no tenía dinero ni el consulado como para enviar a los chicos en forma aérea ni siquiera terrestre. Pero bueno, por lo que yo entendí, le habían dado asilo, le habían pagado noches de hotel, le daban comida. Esto es todo lo que me han dicho tanto Luis Juez como el consul allá en Guayaquil. Lo importante es que también, que bueno, se nos ha podido traer a la Argentina y que con la ayuda de padres y vecinos y del municipio de Torquín lo podemos traer nuevamente nuestro país. ¿Va a tratar de visitarlos cuando lleguen, cuando se acomoden en sus casas y puedan estar con su familia, digo, para ver cuál es la situación y las condiciones en las que se encuentran los chicos? Seguramente que sí, porque ya te digo, todas las localidades son localidades de vecinos, uno de Ventana, otro de Villa. Esa es la Ventana, otro de Villa, son localidades de nuestro distrito y allá la gente es muy, enseguida el boca a boca llega muy rápido. Así que, bueno, seguramente que sí. Esperemos que esto sea nada más que una aventura que hayan pasado en su vida y que por suerte estén bien y seguramente es algo que en su vida lo va a marcar porque la verdad que por lo que me contaba, ya te digo, una de las tías, estar en esa situación y caminando entre cadáveres que había, no es nada lindo, exacto, no es nada lindo. Intendente, le quiero hacer la última, aprovechando que usted pudo hablar con el embajador argentino, con Luis Juez, le ha comentado a ver si tienen alguna cifra de argentinos que se encuentran todavía allí o desaparecidos o que están pero que tienen algún número específico o todavía sigue complicada esa situación. Sí, es complicada la situación, lo único que me comunicó ayer con un juez hasta el logro Fabián y había ido a la embajada para ver si lo podían regalar, así que ya te digo, era una situación muy compleja. Pero bueno, trataban de contener a los que se daban a la embajada pero la situación económica de los consulos de la embajada no permitía el traslado de los argentinos a nuestro país. ¡Gracias!